Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy se ha acercado hasta nuestros estudios el presidente de un colegio de enfermería, un colegio pequeñito, pero muy dinámico y activo, como vamos a comprobar en un rato. Su nombre es Raúl Prieto, es el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, que lleva año y medio ahora más o menos en el cargo y durante este tiempo ha puesto en marcha muchísimas iniciativas para las enfermeras de la provincia que nos va a contar en esta entrevista. Vamos a conocerle un poco más y sin más damos paso. Raúl, bienvenido a Canal Enfermero, ¿qué tal? Muchas gracias David, bienvenido. Bueno, como comentábamos, te incorporaste a la presidencia del colegio hace año y medio más o menos y ha sido un tiempo muy intenso por lo que hemos podido seguir todas las noticias que nos llegan de Guadalajara. Estáis muy hiperactivos, pero queríamos conocer un poquito más acerca del colegio y las enfermeras de Guadalajara. No sé cuántos colegiados tenéis en Guadalajara y si el hecho de, por ejemplo, estar tan cerca de Madrid influye de alguna manera y hay muchos enfermeros y enfermeras de allí que vienen a trabajar aquí. ¿Cómo está el tema? Pues David, pues como bien dices, Guadalajara es una ciudad muy cercana a Madrid, una provincia y el colegio nuestro es muy pequeñito. Censados hasta la semana pasada, en el balance que hicimos, tenemos 1.060 colegiados. En lo que es en Guadalajara, claro, comparado con Madrid, que estamos hablando a lo mejor de 50 y tantos mil, 60 mil colegiados, sí que es verdad que somos un colegio muy pequeñito. De hecho, incluso somos el más pequeñito, vamos a decirlo así, con cariño, dentro de Castilla-La Mancha. Madrid, pues hombre, Madrid sí que es verdad que influye no solo en Guadalajara, me imagino que influye en todas las provincias de alrededor de la comunidad, porque sí que es verdad que aunque nos obligan a estar colegiados para el ejercicio de nuestra profesión, sí que es verdad que tampoco hay un control muy exhaustivo de donde uno está colegiado, se pide que esté, aunque bien claro dice que donde realiza la actividad principal, Madrid. Sí que es verdad que muchos de los trabajadores que nosotros disponemos en el hospital siguen colegiados en Madrid, algunas veces por razones que no tienen nada que ver con lo que es el colegio, sino por otras cosas de actividades que hacen lúdicas o demás. Y bueno, en tu caso hay presidentes de colegios que tienen dedicación exclusiva, pero en tu caso tú sigues trabajando en el hospital, además de compatibilizarlo con el cargo de presidente. ¿En qué área trabajas y cómo desarrollas tu trabajo en el hospital de allí? Pues yo trabajo en el Hospital General de Guadalajara Universitario, del SESCAN, y sí que es verdad que lo compatibilizamos, en mis ratos libros la presidencia, y mi trabajo allí en el hospital soy supervisor de guardias de enfermería, de la unidad de guardias, es decir, me dedico a lo que es la gestión de lo que es el hospital en lo que son las guardias, lo que es tardes, noches y fines de semana. O sea, aguantar muchas quejas, ¿no? Demasiadas. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, en este año y medio ya puedes hacer un balance del tiempo que llevas en el colegio, ¿es como te lo esperabas? ¿Cómo vives la vida colegial? Pues siendo sincero, la verdad es que lo único que puedo decir que en este año y medio que llevamos es satisfacción, satisfacción porque sí que es verdad que los colegios profesionales, yo creo que cuando no estás metido en ellos es un mundo tan distinto que no sabes lo que se hace, lo que se hace dentro, hasta que no te metes, que lo desconocía. Yo sí que es verdad que en este año y medio se nos ocurrió, en este caso veíamos la necesidad de cambiar el colegio por dinámica, por actividades y demás que se realizaban en él y creímos conveniente presentar una candidatura. En este año y medio, pues la verdad, siempre lo digo y lo manifiesto en todas las entrevistas o cuando me llaman, lo digo, que gracias a la labor de mis compañeros de la Junta de Gobierno junto con el personal administrativo, estamos intentando y creo que vamos consiguiendo poco a poco cambiar el colegio para mejor de los colegiados nuestros de allí o de Guadalajara. Había muchas iniciativas que ya tenían solera, de la donación de sangre, por ejemplo, en el tema anterior, pero la verdad que estáis organizando jornadas. ¿Cuáles son las principales iniciativas con las que te quedas y más satisfacción te han generado de todas las que habéis puesto en marcha en este tiempo? Pues para mí me quedo fundamentalmente como cuando entramos, lo que pretendíamos era modernizar lo que es el colegio de enfermería. Sí que es verdad que estaba dentro de nuestro punto de vista con una serie de adquisiciones materiales, que sí que es verdad que había que modificarlas o tenerlas a la altura, vamos a decir, de lo que es un colegio profesional o en la época en donde estamos viviendo, pero sí que es verdad que nuestro cambio no solo era eso, sino también el apostar por la innovación y la formación de todos nuestros profesionales. La mejor prueba de ello es las colaboraciones continuas que hacemos, tanto con el SESCAN, en este caso como con la Universidad de Alcárez de Henares, que también pertenezco yo a ella, entonces cómo ni vamos a tener relación. Si queremos algo para nuestros colegiados tenemos que tener convenios y acuerdos con estas dos. Jornadas, muchas David, ya os informé en su momento, ya es típica el maratón delante de sangres, ya en la tercera edición que hicimos el año, es un clásico ya en nuestro colegio, lo cual era una iniciativa de la anterior junta que empezó, me parecía adecuada y correcta, y yo creo que se hace una labor y un bien social, incluso por comentaros el año pasado ya lo publicamos y demás, batimos el récord otra vez de donaciones en Guadalajara. Jornadas, muchísimas, o sea, si algo apuesta el Colegio de Guadalajara es por la formación de todos los colegiados. Las últimas las acabamos de tener ahora dos jornadas, una de investigación, otra de la fiesta de enfermería, en lo que llevamos de año apostamos por ello y sobre todo incluso ahora con la adquisición de una plataforma online de cursos que ya dispone el colegio, el cual lo vamos a ofertar en breve, para el mes que viene la publicitaremos para que puedan acceder, vamos, ya la disponíamos de ya el año pasado, que también la introdujimos, pero sí que es verdad que ahora va a ser continua durante todo el año con una oferta de formativa, no te voy a decir 60, 70 cursos, máster al año, es decir, apostamos por lo que es la formación de nuestros colegiados. Sí, recuerdo también unas jornadas que cubrimos en Diario Enfermero y en Canal Enfermero de úlceras por presión, que es un tema que sabemos que les encanta a las enfermeras y que también fue un todo un éxito. Sí, además que sí, además siempre hay unos pilares que siempre nos demandan, porque una de las cosas con los miembros de la Junta de mi Gobierno, sobre todo el vocal de formación, solemos hacer entre lo que son opiniones a lo que son nuestros colegiados, que lo más les interesa. Y sí que es verdad que lo que más demanda la gente, aunque parezca mentira, son los temas tan clásicos como son úlceras de heridas, curas de heridas, vendajes, el último que acabamos de terminar este viernes pasado era una cirugía menor ambulatoria para enfermería, es decir, son los temas más clásicos que nos demandan y lógicamente nosotros lo vamos a poner a su disposición siempre. Bien, bien, bien. Es verdad que siempre funcionan las noticias más seguidas también en nuestros medios. Y también hemos leído que va a haber una rotonda de la enfermería en Guadalajara. También, ya hay muchas provincias, pero bueno, está bien para que la gente pase y siempre se acuerde de la figura de la enfermera, ¿no? Así es. También se me ocurrió, o se nos ocurrió a lo que es la Junta de Gobierno, pues hablar con, en este caso darle las grazas con el Ayuntamiento de Guadalajara en el nombre del alcalde que estaba y de momento sigue estando hasta ahora las elecciones, a ver qué ocurre con Antonio Román. Y sí que es verdad que, pues le solicitamos, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que la ciudad de Guadalajara debería de tener una insignia o un sitio, ¿no? Donde se reconozca la labor que hacen las enfermeras. Y sí, lo anunció el día de la celebración del patrón nuestro de enfermería, la cual le invitamos y en la misma cena lo anunció, es una glorieta, una rotonda, va aprovechando también el motivo de, como sabes, el 2020, año del Día de la Enfermería y de las Patronas. Nada, estamos todos de celebración. ¿Y cuáles son tus planes de futuro para los próximos años mientras sigues la presidencia? ¿Alguna sorpresa? Aparte de muchas más jornadas de todo tipo. Sorpresas intentamos siempre, o sea, yo creo que cada año, además es una premisa que me he puesto, una premisa que ponemos, el de que cada año vamos a intentar innovar lo que es el colegio, siempre que los colegiados tengan lo que es una premisa. Este año, pues lo primero que hemos planteado es, como te digo, a nivel de la formación, la plataforma online, la cual sí que es verdad que la vamos a dar gratuita para todos los colegiados. Es decir, podrán hacer el curso todos los colegiados. De hecho, incluso la vamos a ofertar ahora mismo para incluso los nuevos colegiados. Como sabéis, terminan ahora normalmente el periodo formativo ahora en junio y también la dispondrán de ellos gratis en el Colegio de Guadalajara durante los meses de julio y agosto. Es decir, este año es así. El año pasado estuvimos fundamentalmente con el maratón. Este año volveremos a hacer el maratón donde empezamos. Es decir, metas tenemos muchas, o sea, pero las principales van a ir encaminadas hacia lo que es la formación de los colegiados, todo lo que nos demanda y, sobre todo, tener un colegio cercano, un colegio amable, un colegio ágil, sencillo, para que el colegiado todas las dudas, todos los problemas que pueda tener o todo lo que quiera del colegio lo tenga ahí a mano. Pues nos quedamos con eso, Raúl. En diez minutos de entrevista han bastado para dar fe de todo lo que se está haciendo en el Colegio de Enfermería de Guadalajara, de la mano de Raúl y de su equipo. Muchísima formación para todos y un colegio cercano y abierto a todas las enfermeras. Te agradecemos desde Canal Enfermero que te hayas acercado, aunque esté tan cerquita, los atascos para llegar a Madrid son importantes. Muchas gracias, Raúl, por haber acompañado hoy a nuestros espectadores. Y a todos ustedes, pues, os recordamos que en Canal Enfermero encontraréis la mejor información de la profesión. Las mejores entrevistas, reportajes, programas, informativos, todo aquí en vuestra televisión. Nada más, hasta pronto.